Una alegría presentar este trabajo en conjunto que vamos a hacer con la licenciada Natalia Tiburcio para la contención y para poder dar herramientas a diferentes padres por esta pandemia que estamos viviendo en la ciudad y en el país. Y bueno, con esta herramienta queremos llegar como municipalidad para poder acompañar a cada ciudadano que tiene un hijo con discapacidad y la verdad que ninguno de nosotros primeramente estaba preparado para esto y menos a las familias con chicos con discapacidad. La idea del trabajo es poder acompañar a las familias de chicos con discapacidad brindándole pautas de contención en este momento que estamos pasando que es tan particular en el que tenemos que estar todos en casa encierrados como me dicen los chicos. Es normal que los chicos se vean ansiosos, nerviosos, agresivos, irritables y esto es lo que los desconcierta a los papás y no saben cómo trabajarlo. Además que bueno, generalmente estamos hablando de niños que tienen una rutina de además de la escuela, como cualquier niño, la rutina de las terapias. Y el no poder asistir a las terapias, esto angustia muchísimo a los papás porque tienen mucho miedo a que los chicos tengan retrocesos. Entonces, bueno, la idea es poder orientarlos sobre distintas actividades que por ahí puedan hacer los papás en la casa como para poder acompañar todo este proceso de encierro que tenemos que vivir ahora. Yo puse a disposición mi celular y bueno, dependiendo de la consulta que me hagan telefónicamente, veremos si lo podemos resolver o por teléfono o asistiendo al consultorio como para poder orientar y trabajar con la familia. Gracias.